El Parque Biblioteca de Belén abrió sus puertas a la comunidad en marzo de 2008. Este se constituye como una nueva etapa de lo que era la biblioteca ubicada en el Parque de Belén, pero que pretendió crecer después de un convenio entre dos entidades que hicieron posible que este sea más amable para todos los habitantes de la comuna. Hubo una actividad muy simbólica y muy impulsada por la comunidad de trasladar esos libros en una cadena humana como hasta este nuevo espacio. Digamos que algo de nostalgia porque esa biblioteca estuvo allí ubicada mucho tiempo, pero entonces también algo de agrado por llegar a un espacio mucho más amplio en donde iba a haber una cantidad de programas mucho más amplios también. Entonces sí, fue un acto muy bonito gestado por toda la comunidad. Sin duda, este lugar constituye un eje integrador de los barrios separados por la Carrera 80 y contiene un gran valor paisajístico y arquitectónico. Antes de su apertura, los habitantes de Belén tenían gran curiosidad por ese nuevo espacio que iba a ofrecer más oportunidades de cultura, educación y esparcimiento para todas las edades. Mucha curiosidad por llegar a un espacio que incluso, como lo han visto y de pronto reconocen, es de una arquitectura japonesa. Los planos fueron donados por la Universidad de Tokio. Entonces yo creo que acercarse a una edificación que para ellos no era muy cercana, aunque lo fue porque el arquitecto tuvo muy en cuenta lo que es la construcción típica antioqueña para proponer este proyecto. No fue, digamos, algo incrustado en el territorio, sino que una lectura muy consciente y responsable de lo que era nuestra arquitectura. Entonces, esos primeros acercamientos, que incluso llevaban a acercarnos a una cultura distinta, pues fueron un poco hasta particulares. Hay anécdotas muy particulares en las que, por ejemplo, frente a este espejo de agua, que lo que ha invitado más es como a la calma, a apreciar un elemento que ha estado pues como muy arraigado en esta cultura, pues la gente lo toma en ese momento. Uno siente que por la necesidad de espacios como estos, lo toman el espejo de agua como una piscina. Por el Parque Biblioteca Belén pasan cerca de 57 mil personas por mes. Y es que su ambiente de cuadra donde niños, jóvenes y adultos encuentran cada día variedad de ofertas para su entretenimiento, sin duda llama la atención. De esta forma, para funcionar, tiene todo un modelo especial. Un convenio de cooperación entre Confenalco Antioquia y el sistema de bibliotecas. El juego, los niños recreándose, el acceso a esta información, los encuentros amorosos, los encuentros para el chisme, la caminata deportiva. Bueno, uno encuentra todos esos elementos que, como vos mencionabas, hacen parte de una cuadra. Yo creo que para muchos de nuestros usuarios eso se convierte incluso en un segundo hogar. Claro, digamos el primer hogar en una cuadra pues es tu edificación, pero la cuadra como tal también hace parte de ese hogar que uno habita. Belén es un espacio de sorpresas y sus habitantes se dejan sorprender. Al Parque Biblioteca lo visitan personas de todos los cerca de 22 barrios que componen la comuna. Desde la dinámica de la biblioteca perciben mucho un usuario de lo que es Belén Rincón, que ahorita con lo que fue la ampliación de la 76 pues quedó mucho más cercano. La gente incluso se va a pie a Belén Rincón y viene. Tenemos también la gente de Zafra, de Buenavista, tenemos gente de Alta Vista, la gente del parque, los viejos usuarios del parque también suelen estar aquí. Las playas, Belén Las Mercedes, Belén es muy grande pues y uno sí ve que se refleja acá como toda esa grandeza de Belén en los usuarios que acá habitan. En Belén caben todos y en el Parque Biblioteca los diferentes espacios como el teatro, las aulas taller, las plazas al aire libre, las salas de computadores y muchos lugares más hacen que personas de todos los estratos y edades compartan en una misma cuadra. Por eso, Alta.